Se cae el cielo y qué pasa, tenemos nuestro mundo, el día sigue siendo azul, si estamos juntos no importa nada más. No me despierta un miedo, lluvia, noche, triste y una luna, otro invierno de oscuridad, tú me besas, tú me curas, tu calor y tu ternura, no lo deja de estar, invierno, 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 invierno. Se cae el cielo y qué pasa, tenemos nuestro mundo, el día sigue siendo azul, si estamos juntos no importa nada más, el día más será invierno. Se cae el cielo y qué pasa, el día sigue siendo azul. Se cae el cielo y qué pasa, tenemos nuestro mundo.